Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Es un intérprete del género que nació en las aceras de los barrios ocultos de las grandes ciudades. Esos espacios que no suelen aparecer en las guías de viaje. Su canto es el grito de los que no tienen más remedio que vivir en silencio por la opresión que les rodea. Y su rostro suele estar escondido detrás del humo que exhala de los delirios del cannabis. Tiene un flow macizo del que narra la fangosa realidad que nadie quiere escuchar. Nos habla de hecho de un mundo que parece salido de una serie policial, pero no lo es, ya que la realidad ha superado a la ficción y por ello ilustra una vida que solamente vemos detrás de las bandas amarillas de Prohibido Pasar. En su ritmo se sienten los pasos clandestinos que suenan en las bocinas de las clicas, que en cada segundo nacen en nuestros barrios de nuestras hermosas patrias. Ha puesto ritmas sobre el polvo y talento ante la muerte. Este joven, pues, es un cronista de los tiempos que se viven en las zonas en las que creer en algo mejor, pues ya es todo un privilegio, carnales. Con ustedes, Eric Raúl, el alemán. Carnal, bienvenido. Que buena presentación, hermano. Ese intro lo quiero para todos mis shows ya, ¿eh? Ese intro para todos mis shows. Te lo mandamos, carnal. Todo tuyo, brother. Todo tuyo. Muchas gracias por la invitación, bro. Muchas gracias. No, hombre. Al contrario. De verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros en Inquebrantables. Gracias. Gracias, de verdad, por acompañarme el día de hoy en esta charla. ¿Dónde andas? ¿Ahorita dónde andas? Ahorita estoy en la Ciudad de México, aquí en Home Room, donde tenemos el estudio, las oficinas, la casa productora. Estamos acá en México, en la ciudad. En Whisky Lucan, para ser exacto. Ya, ya, ya. Ok. Oye, ¿y a ti qué te gusta hacer tantas actividades en vivo, todo este pedo por el que estamos pasando? ¿Cómo has llevado a esta situación que limita tu capacidad de presentarte, men? Ya no aguanto, bro. Ya no aguanto, la neta. Quiero ya tener conciertos. Yo, la neta, a la raza le digo que yo me metí al rap por los conciertos en vivo. Así fue como me enamoré en un concierto en vivo. Yo dije, yo quiero estar, yo quiero aventarme y hacer el crowd surfing. Quiero aventarme y hacer la ola, la de este, ¿sabes? Y no puedo, me gusta ahí sentir a la gente. Para mí en vivo, en vivo es donde yo te voy a demostrar qué soy yo, qué es, yo soy. ¿Sabes? Y yo no he podido. Este 28 de noviembre tenemos un concierto digital, que es el primero que voy a hacer, o sea, que vamos a hacer ya en forma. Entonces, pues, a ver qué tal funciona, ¿sabes? Al sintumirnos ahí un poco, he estado ensayando, pero así no es lo mismo. No es lo mismo sentir ahí a la gente, verle los ojos, sentir esa sensación que te llena de verle los ojos a la gente cuando me ven, güey. Yo los veo así de que brillosos los ojos, de que ya estoy viendo este güey. Y es lo más bonito, güey. La vinculación humana, ¿no? Digo, y va a estar bien raro, sobre todo por los niveles energéticos con los que tú te manejas arriba del escenario. He tenido la oportunidad de ver algunos videos ahora que preparé esta charla. Y se siente macizo, por supuesto, la descarga energética. Pero esa retroalimentación con el público está cabrón, por supuesto, en el mundo digital. ¿Le has dado espacio a otras cosas en estos días en que la rutina ha cambiado tanto por este terrible virus? ¿Has hecho cosas diferentes? Pues, fíjate que me la he pasado como en mi casa, escribiendo, 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 haciendo mi nuevo disco, que es la prioridad que tengo este año de ya terminar el disco. Entonces, he estado, ahora sí que me ha servido el encerrón para bajar bien las ideas y escribir nuevas cosas. Lo que sí me ha ayudado mucho es que, fíjate que he escrito como cosas diferentes, como cosas más apegadas a la situación que pasa en México, tanto por el gobierno, así como el pedo social del COVID y todo lo que está trayendo, como que me han salido nuevas ideas. Y yo me doy cuenta de mis letras. Me gusta también, me gusta la inspiración que me trajo este momento. Entonces, pues, me la he pasado escribiendo, escuchando beats. Ahorita también estoy produciendo a otros artistas. Yo acabando este disco empiezo a producir ya a otros artistas. Entonces, este año tomé como para ir agarrando talento nuevo. Tengo ahí un compa que es de Los Cabos también, que lo jalé. Lo firmamos, pero él canta corridos. Entonces, estoy metiendo como ahí mis ideas en los corridos y en los videos. Le estoy produciendo, estoy ahí dirigiendo los videos. En los temas también estoy como de director creativo. Entonces, es lo que me la he estado llevando. También tenemos ahora otra chica que firmamos. También me la he llevado con ella, ayudándole en los temas. Ella hace reggaetón, trap. Y, pues, está chido porque estoy como tras bambalinas, creando ahí otro artista. Y se siente también bien chingón. Es como, o sea, es otra parte de seguir creando, pues, seguir ahí aventando cosas. Entonces, es lo que he estado haciendo y todo ha salido de lujo esto. Ese es el éxito, carnal, ¿no? No subir solito, sino ayudar a otros a llegar también ahí, cabrón. Exacto. Totalmente. Pero yo, totalmente, pa, totalmente. Yo a mi clica, pues, ahora yo me esperé varios años para, como quien dice, para tener un deal, ¿no? Con un mayor. Ahora ya lo armamos nosotros. Ahora ya tenemos un deal ahí chido. Pero, pues, todos mis compas me estuvieron esperando 10 años, güey. Yo desde, yo ya tengo 30 años, yo soy el 90. Entonces, 20 años, digo, 10 años me estuvieron esperando. Y yo les decía, ay, güey, aguántenme, güey. Se las voy a pagar, güey. Se las voy a regresar, güey. Y, este, dame beats, vamos a hacer el equipo, produce estos videos, todo. Le dije, aguántenme, aguántenme. Y al final, pues, ya cuando quisieron, este, tener un deal con Alemán, yo les dije, ¿sabes qué? O sea, Alemán es todo el club. Alemán, para que Alemán suene, es todo home run. Y te vale palco. Ya toda madre, carnal. Bueno, pues, qué bueno que fuiste tierra de bendición, brother. Qué bueno que supiste sembrar y que ahora estás cosechando. Oye, vi lo que sucedió en estos días que pasaron en Jalapa. El público no se restringe para verte, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿No te dio miedo, güey? Bro, guacha, la neta, yo provoqué esa madre, lo tengo que decir. Porque, pues, yo fui a Jalapa, ¿no? Y te fui a pasear. Entonces, yo, pues, había, yo subí una historia en el hotel. Entonces, cuando me fui al hotel, había gente afuera. Me habló un fan. Eh, estamos como 20, güeyes, aquí en el hotel. Y queremos una foto contigo. Hay unos niños y bla, bla, bla. Entonces, me mandó un video. Yo vi el video y hicieron como unas 20, 30 personas. Y dije, pues, para no regresarme al hotel, voy a subir aquí donde estoy, en la cafetería. Eh, y subo aquí. A ver, que vengan. Y, pues, yo tenía ganas, güey, de sentir a la gente. Te digo, güey, lo que me gusta. Y yo dije, pues, unas fotillos. Aparte, pues, subo ahí unas historias que se hagan ahí. Pero, no, hombre, güey. Llegaron 300, güey. Y cuando llegaron esos 300, en lo que me estaba tomando las fotos con esos 300, llegaron 600, güey. Y, no, se hizo, se hizo un, o sea, un despapay ahí, güey. Los morros no se controlaban, güey. Era una euforia, güey. O sea, te hablo de que, de que en la banqueta habían las mesas con comida, los dos desayunando, güey. Los morros arriba de las mesas, de las... O sea, ya hasta me sentía mal, güey. Dice, güey, ya se está saliendo de control. Le tuve que hablar a la policía, güey. Vino la policía por mí, güey. Los policías me decían, ya vete de aquí, por favor. Ya vete de aquí. Oye, les hubieras puesto tus rolas donde hablas de ellos, güey. Exacto, exacto. Hasta me pedían fotos también, güey. Y me llaman. Es cagado. Un selfie, un selfie, nada más. En corto. Sí, güey. Se siente bonito, la gente hay bonito. El cariño de la gente. Y pues yo... Oye, carnal. Tú, antes de ser famoso y de obtener este reconocimiento, ¿buscaste la forma de tomarte una foto así alguna vez con algún ídolo? O sea, que te pusieras así de fan from hell. Sí, hombre, bro. Sí, sí, sí. De hecho, cuando estaba morro, le abrí un evento, un show a Cártel de Santa, güey. En ese tiempo, güey, tenía como 17 años, güey. Y el babo era cuando apenas iba saliendo del bote, güey. Que lo metieron al bote, salió. Entonces, este... Ahí lo conocí, le pedí una foto. Y yo llegué, vi un morrillo, güey. Un morrito acá, todo hecho lío ahí. ¡Eh, qué onda! ¡Eh, qué onda, babo! Y estaba también el otro güey, el Darius, que antes estaba con esos vatos. ¡Qué onda, güey! Soy el alemán. Y qué de los cabos. Y bien prendido. Y el morrillo. ¡Eh, qué onda, güey! Eso es ese. Sí. Y la neta, se portaron chido. Se portaron chido el babo. Bajo todo serio. ¡Eh, güey, tómate una foto, se mueve todo rápido! Y ya, este... De hecho, arriba del escenario hasta me mandaron saludos. Saludos para el alemán. Un compito que anda aquí, la verga. Y bien todo chido, ¿no? Y dije, ¡ah, salve de una verga! Y ahora, otra anécdota, güey, que tuve hace poco. Ya teniendo varios años en el rap. Estaba en el aeropuerto de Los Ángeles. En la fila para hacer mi check-in, güey. Tenía las maletas. En eso, volteo hacia atrás. Estaba mi compa, el Cozy Cus, conmigo. Me dice el Cozy. Me dice, mira, güey, allá atrás está Rick Rose. ¡Ah, Sam Amon, güey! Y digo, digo, ¡a la verga! Yo siempre lo he escuchado, güey. Siempre he estado... Me gusta un chingo lo que hace. Entonces, yo... Yo no sé qué pedo. Yo iba con un traje rojo, güey. De Jordan, todo rojo. Y pues soy mexa, ¿no? Yo no sé qué pedo tengan esos cabrones o sus pedos. O sea, pero yo agarré y le dije a mi compa, ¡Jate, güey! ¡Grábale! Que le voy a pedir una foto. Entonces, voy, güey. Me volteo. Y llego con el Rick Rose y le digo, ¡Ey, Rick Rose! ¿Puedo tener una foto con ti? Y me dice acá... Me dice... Me volteé a ver de pieza a cabeza el vato. Y me dice, ¡no! Me dice, ¡no! Y le digo... Y yo acá me quedé. Y yo dije, ¡ah, ok! Le dije, ok, bro. Me volteé acá y me di la vuelta, güey. Y yo dije, no, pues no sé si el vato me dijo que no. Porque estaba cansado. O tal vez porque yo estaba de rojo y allá esos pedos de los colores. O tal vez porque yo soy mexa y allá tienes tu pedo de que los mexas y los acá. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, pues no sé. No me voy a agüitar. No hay pedo. No hay pedo. Y el vato me lo encontré en la sala todavía. Y me quedaba viendo, viajerándome. Es como... Como acá. O sea, no sé por qué se malvibró la verga. No sé. Y bueno, el caso se quedó así, güey. Ahora, la justicia divina llevó después. La justicia divina llevó después. Mira cómo fue el pedo, güey. Se quedó así. Y dije, no, Rick Ross. Luego... Y yo decía de cura. Yo decía de cura con mis compas. Ah, luego se la voy a regresar. Luego se la... Mi compa me... Cosi me dice... Él luego te va a pedir una foto, güey. Él es el que te va a pedir una foto luego. Y no, si no... Entonces, pasa como un mes. Yo regreso a Los Ángeles. Voy a un estudio de grabación con un compa mío, Bernier. Que es el dueño de la marca Cookies. De un dispensario de marihuana que está allá en Los Ángeles. Llego con él. Y él es un OG. Él de hace mucho también es rapero. Entonces, él es mi amigo. Tengo varias canciones con él. Llego con él. Y me dice... Estamos ahí. Yo le iba a saludar nada más. Ya me iba para el aeropuerto. Me dice... Me dice... ¿No tienes una hora? Dice... Para que grabes algo rápido. Y yo le dije... Yo le dije... Claro, a huevo. Le dije... ¿Qué es? Me dijo... Es una canción de Be Real de Cypress Hill. Rick Ross. Y yo... Pero me dice... Pero... Pero me dijo... Me dijo... Pero... 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 Rick Ross no ha grabado. Me dijo... Entonces graba tú. Y te metes tú por él. Me dijo así. Y no es porque tú también estás pasada a ver. Y yo acá por dentro. Así de que... Güey. Dije... ¿Qué? Órale. Juegos artificiales en la cabeza. Así de... Sí. Dije... Güey. Hay que... ¿No? Solito. O sea... Uno está haciendo las cosas bien. Cuando uno está haciendo las cosas bien. Se regresa todo bien, güey. En acuerdo. Oye... Pero luego te tocó hacer algo también con Slug Dog, güey. ¿No? Recientemente te vi... Con él. ¿Por qué hay tanto ruido con ese pedo? ¿Qué viene? Un feed, güey. Un feed que es para mi disco, para El Huracán. Que es el mejor disco. Yo creo que hasta ahorita en mi carrera es el mejor disco que he estado haciendo. Que llevo hecho. Y este feed pues salió gracias a mi equipo. Yo... Yo alguna vez le comenté al CEO. Ahora sí que al CEO de aquí de Homer Matthews le dije... Oye, creo... Me gustaría hacer una rola con Slug Dog, si se puede algún día. Porque me preguntaron... ¿Cuál es tu recuero favorito? Y yo siempre en entrevistas he dicho... No, pues Slug Dog se me hace más completo. Su estilo, su cadencia, su flow, lo que es que me gusta. Entonces, pues ya se quedó así el comentario. Y de repente a mí me llegaron así y dijeron... Este... Ey, ya prepárate, ponte el pañal. Tres, ponte el pañal porque ya dijo que sí. Ya dijo que sí para tu disco. Y yo no sabía que hace dos años cuando Slug iba a lanzar su disco... Quería... Ya querían hacer una colaboración conmigo para su disco, güey. Entonces... Hola. Ya había el contacto, güey. Cuando yo dije que quería hacer una rola con él, ya había un contacto. Entonces, por eso fue más fácil que el vato dijera que sí. Y a veces que se armara, entonces... Pues ahí está, chido el cabrón. Ya toda madre, güey. Muchísimas felicidades. Con un chingo de sabiduría, güey. Y este... Y pues que a mí... Pues de mi género me hace sentir cerca de la fuente, ¿no? Así del Matrix, del Hip Hop, donde salió toda esta historia de Tupac y Biggie. Y Snoop Dogg y los Dr. Dre. Entonces me hace sentir, güey, como que en verdad estoy alcanzando como... Como mis raíces, pues, de lo que... La música que a mí me gusta y me... Me siento bien contento. Y yo sé que con esto es un gran paso para igual para toda la industria del rap en México. Que se vienen colaboraciones de artistas internacionales ya con artistas raperos de México. Y sé que... Que pues es bueno para todos, güey. ¿Sabes? Hubo algo muy chingón que me dijo Snoop, güey. Cuando yo le platiqué de que... De que le dije, pues, gracias por haberme dicho que sí, ¿no? Yo en el primer momento que lo vi le dije... Bro, gracias por esto. La verdad es que lo aprecio un montón. Porque hacer una canción contigo es un sueño para cualquiera. Le dije así. Y él me dijo... Me dijo, espérate, espérate, me dice. El sueño... Me dice, el sueño no es tuyo, me dice. El sueño es de los dos, me dice. Y me dice, porque igual que tú, como empezaste a rapear de niño, me dice. Yo tuve ese sueño de niño, me dice. Y el sueño lo sigo viviendo. Entonces, tú eres parte de mi sueño. Entonces, el sueño es de los dos. Órale, cabrón. Qué bonito, güey. Qué chido, cabrón. Qué bonito, cabrón. La humildad, güey. Es como que, güey, está mal. Sigue corriendo, o sea, la historia sigue corriendo y ahí... No, y está sumando la cultura, cabrón. Ya se viene, eh. Que a toda madre. Ya se viene. De hecho, esa rolita sale el 28, eh. Que a toda madre. El 28 de noviembre sale esa rolita, pa. Y le hicieron video, le hicieron todo el pedo, me imagino. Con video, con video y todo el rollo. Sí, con video. Que a toda madre. Oye, hablar, hablar obviamente de Snoop Dogg y que no venga a tu mente, la marihuana es extraño, ¿no? Hoy en México se está discutiendo la legalización del cannabis, lo que tendría, por supuesto, un efecto importante. Como mexicano, ¿cómo ves este proceso, carnal? Yo creo que sería muy bueno para México. Yo creo que dejaríamos de ser un país tercermundista y traería, pues, grandes cosas al país. Pero el proceso para que eso pase realmente aquí en México, sabemos que hay muchos factores que impedirían que el proceso fuera sin violencia, ¿sabes, güey? Sin cosas, porque sabemos que hay muchos narcotráfico metido en esto. Hay mucha corrupción también y no es como que, ah, ya se va la Galestar, la Uy de México y ya vamos a poner dispensarios y no va a pasar nada. Tiene que haber un proceso realmente que se hable con, no sé, que se ponga de acuerdo. La gente que está en la calle moviendo el pedo tiene que entrar al negocio para que no haya violencia, no estén matando a la gente. Porque yo me imagino que, por ejemplo, algo así, un narco de que tiene toda su vida viviendo, haciendo ese pedo, y ve que legalizan la Uy y alguien pone un dispensario, yo me imagino que van a llegar a rafaguear ese dispensario, ¿sabes? Yo me imagino, es mi primera, lo que pienso primero, ¿sabes? Entonces, está cabrón, tiene que haber muchas cosas, güey. Pero para empezar, a mí me gustaría, no tanto como que, ah, si legalizan la Uy de México, vamos a poner dispensarios, ya tengo que empezáramos de poquito en poquito. Ya para empezar, de que se regularizara bien la cantidad de Uy que puedes traer, que ya estuviera establecido bien de que tú puedes cortar y tú puedes crecer. A lo mejor no todos pueden vender, pero puedes tener en tu casa cinco plantas y ya no compras. Ya de esas cinco plantas, tú te abasteces y ya no tienes que salir a la calle, no tienes que estar dándole también tu dinero, pues, haciendo como, ¿sabes? Como un negocio. Entonces, igual podría empezar por ahí, pero yo creo que es algo importante porque, pues, México, México es marihuana. Cuando escribiste Humo en la Trampa, o bueno, más bien dicho, cuando dices marihuana, marihuana soy feliz, que dice una de tus canciones, en tu música hay marihuana, en muchas letras la mencionas, pero ¿es la marihuana protagonista en tu música o también lo es en tu vida? Sí. Sí, yo, yo, yo sí, 24-7, estoy, pues, no fumo, o sea, yo no fumo, no fumo tabaco, tampoco soy así, pisteo todos los días, pero, pues, sí, me fumo mis cigarritos todos los días, ¿sabes? O sea, ya, ya se volvió, pues, parte, parte de mi estilo de vida y, y también estoy, estoy en, en propósito de la legalización y, y también allá en, por ejemplo, en, en Estados Unidos, con mi compa Werner, la otra vez estábamos hablando de después, luego hacer una colaboración ahí, de yo entrar como, como ser imagen para, para un strain de wheat, ¿sabes? Para una semilla, que sea la semilla, la semilla de alemán o también, este, hay gente aquí en México que, que, que quiere hacer las cosas bien, ¿sabes? Que, que tienen sus, sus bodegas bien, sus instalaciones, que no, que no están haciendo ninguna, ninguna tipo de violencia, güey, así, gente que, que, que no quiere violencia, que dice, güey, nomás quiero que haya buena, güey, en México, quiero eso, y hay buena gente, este, que la, que lo está haciendo aquí en México y, y también, este, pues, también yo, yo también estoy ahí de la mano, pero yo, no, yo no voy a meter nunca mi cuchara bien hasta que no sea legal en México, ¿sabes? No, 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 no puedo, no puedo estar en México. Oye, carnal, ¿y te es, te es funcional creativamente? O sea, ¿te es funcional creativamente? O sea, fumar, digo, ¿hasta qué, hasta qué punto, digo, dirigir una carrera como la, como la tuya y luego dirigir a tantas personas, pero, pues, estar pacheco todo el día no te es complejo? Eh, sí, eh, fíjate que, o sea, sí también, no hay que estar siempre bien tumbado, bien tumbado, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita, ahorita me desperté y no, para, para platicar contigo no quise fumar, dije, no, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a verme ahí todo marihuana, todo pachecón, pero, pero, no, o sea, yo ya, yo ya, ¿cómo se dice? Ya, no sé, güey, ya fumo y casi ya es normal para mí, ¿sabes? No es como que, ah, me pone, me pone, ven acá, pero sí soy consciente que hay gente que, que no puede fumar en el trabajo, no puede fumar, no puede fumar cuando está haciendo alguna actividad porque se tumba, güey, ¿sabes? O sea, se va para abajo, entonces, yo aquí con mis compas, y más que, que es como con el pedo del rap, ¿sabes? Con el, con el, sí, pues, recuerdo que cuando mis papás me, me encontraron fumando en la casa, que de hecho yo los estaba esperando que llegaran para que me vieron fumando un gallo, este, mi jefa llegó y me dijo, ¿qué te crees que estás haciendo, cabrón? Le dije, le dije, pa, le dije, ahorita me voy a poner a hacer un rap como Biggie, me acuerdo que le dije, güey, que, 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 le dije, que le dije, güey, es que yo quería sentir lo que, lo que sentía Biggie, que fumaba y rapeaba y está bien chido, le dije, le dije todavía, le dije, no me voy a ir a la calle, le dije, es más, guau, estoy fumando, me voy a encerrar a mi cuarto, voy a poner un Biggie y al rato me vas a ver comiendo, le dije, me vas a ver comiendo un chingo, le dije, no pasa nada, no te me aguites y nomás pasa un lado, me dio un sapo, me acuerdo, me dio un sapo solo en la cabeza y pasa un lado y ya no me dijo nada, güey, ya desde ese día me dejó fumar el vato ahí, o sea, no entiendes, pues yo no quería salirme al parque, no quería irme al parque a fumar, le dije, ya, güey, o sea, ya me echaron. Pero ¿en dónde la, en dónde la, en dónde la conseguías? ¿Con tus compas, güey? Sí, no, del cerro, güey, mota esa del cerro, ¿no? Que se crece así. Tú eres de los cabos, ¿no, güey? Tú eres de los cabos. Cabos, cabos. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, güey, yo soy de Mazatlán, entonces la mota crece en el malecón, cabrón. Exacto, güey. Y pues, sí, yo ahí estuve, tío, un tiempo hubo que también yo les conseguía a mis compas, güey, también una motillo, una itálica, también mía, güey, este, y pues como se escaseaba, güey, yo era el único que podía ir en mi motito hasta quinta la chingada, güey, y pues agarraba, ¿no? Como yo iba a conectar, yo le decía al vato, un día que se me ocurre, ah, se me prendió el foquillo, ¿no? Un día le dije al vato, al que me la daba, le dije, oye, güey, este, pues yo soy del centro, le dije, ya en el centro no hay mota, le dije, ¿por qué no me la das a mí? Y pues yo, y yo, yo, pues yo la, se la doy a mis compas, güey, le dije, somos como unos 15, 20, que siempre queremos, y así empecé, güey, el vato, pues me dijo, ah, Simón, y pues porque no tenía trabajo, güey, bueno, trabajaba con mis papás, pero ganaba puras propinas, güey, yo me desesperaba porque no caía el dinero rápido, güey, pasaba el pinche relojcito ahí viendo los putos segundos y sin generar, güey, más cuando estás morro, pues te desesperas, yo quiero la feria y ya, y la quiero ahorita, y me arreo, y yo soy cincho, y no hay pedo, y la chota me la pela, ¿no? Entonces, a ver, sácalo, y el vato me dio, güey, entonces me empecé, empecé a repartir un ratillo ahí, güey, con mis compitas y que me hablaban, güey, y pues no había de otra, güey, ¿sabes? Eran cien pesitos, eran cincuenta pesitos que yo me ganaba, ¿me entiendes? Eran bolsitas de cien, güey, eran cincuenta, y me las vendían en cincuenta y yo le ganaba el doble. Oye, ¿sabes por qué te cuento eso? Porque, la neta, lo he puesto en rolas, güey, en la rola del visa rap, de la sesión que tengo con el visa rap, ahí tiro unas rimas de que, digo, hey, MC es de fábrica, aquí bloqueamos duro como si fuera metálica, recuerdo de una repartida mota en la itálica, con mi santa muerte, mis acuerdos de cerámica, ¿me entiendes? Entonces, son rimas que las he llevado, o sea, fueron realidad, güey, ¿me entiendes? Oye, ¿qué edad tenías cuando la probaste por primera vez, güey? Eh, tenía como dieciséis, güey, dieciséis, diecisiete años, la neta no, 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 o sea, a esa edad la fumé, y también por respeto a mis jefes, güey, yo soy de familia machín y mis papás, pues, son bien unidos, güey, ¿sabes? Tienen ya como cuarenta años de casados y los vatos firmes y siempre siendo, pues, con valores bien vergas, güey, nunca me dejaron solo, o sea, mi jefe fue un jefe que yo le decía, ay, quiero ir con mis compas solos allá, ah, va a haber una rapeada en el parque, tal, y mi jefe, yo, güey, yo veía cómo estaba hasta atrás, era el jefe que estaba hasta atrás, hasta atrás, hasta por allá, viéndome, cuidándome, y yo le decía, jefe, no vayas, ya, o sea, déjame, y por más que le dijera, mi jefe estaba ahí siempre, güey, o sea, en la rapeada siempre estaba, siempre me estuvieron ahí tras el fin, entonces, respetaba mucho como el pedo, pues, de estar en su casa, sus reglas, güey, de que, ¿sabes? No puedes fumar aquí, esto y lo otro, entonces, no me atreví más morro, güey, siempre, siempre estuve en los, Cabo San Lucas es un lugar de surf y de turismo, entonces, en el centro y en las playas, pues, siempre hay weed, siempre hay weed, entonces, todos mis compas, fumaba. Tengo un montón de, tengo un montón de compas allá en Los Cabos, güey, tengo tíos que viven allá en Los Cabos y en La Paz, y sí, pues, como, 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 como dices, güey, está lleno, está lleno de, de turismo. Oye, yo vi en una, yo vi en una entrevista que dijiste algo así como que la gente tenía que entender que la policía era como el narcotráfico o el crimen organizado, pero con uniforme. Si, si no es la policía, ¿quién debería poner control a un uso racional de, de los estupefacientes? ¿Quién? Pues, yo creo que, que, ¿quién, las normas deberían de salir del gobierno, no? Como las leyes, o sea, sí, yo creo que, ¿quién, quién impone las leyes, güey? No son los policías. O sea. Bueno, ellos, ellos, sí, o sea, pero ¿quién las, quién las hace? O sea, ¿quién las escribe? O sea, tendrían que venir, tendrían que venir desde, de cambiar las pinches leyes, no sé, desde el Senado, imponer ahí algo, porque. Sí, lo típico, lo típico de las leyes es así de que, güey, traes dos, dos onzas y ya, eso ya es, este, es ilegal. Pero nunca te ha dado miedo meterme, nunca, nunca te ha dado miedo meterte en un problema, güey, por portarla al viajar. Eh, pues, sí, o sea, sí, 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 y no. ¡Échame mal! O sea, sí, güey, sí, pero, pues, ¿qué mire? No mames, es eso. Yo les digo, güey, nomás esto me, es lo que yo fumo, o sea, no fumo tabaco, fumo eso, ya, o sea, no hay. ¿Cuál es la...? Yo sé que, cabrón, he hecho dos, tres cosas, güey, que sí, ha estado muy heavy, güey, de, con la weed, güey, ¿sabes? Y todo, por nomás, por querer yo andar fumando, güey, pero, pero una de ellas fue... ¿Cómo qué, güey? Como que, ya de Mazatlán, güey, siempre que hacía mis discos, este, ya no lo hago, güey, güey, ya, eso ya, ya, ya se quedó en el pasado. Pero, pero, este, siempre que, que me iba a Cabo San Lucas, de regreso acá de la ciudad, güey, pues, siempre me iba cargado, güey, siempre me iba cargado, güey, y te hablo de que, de que me llevaba así, no sé, güey, media, media libra, güey, que eso son, ¿qué? unos, unos 250, no, como 450 gramos de weed. Entonces, eso es que estoy hablando un chingo. Y me, y lo hacía así porque me iba todo el mes a Cabo San Lucas, güey, entonces yo me, yo, yo, eh, les voy a pasar, les voy a pasar el tip. Ah, es cierto, güey. Ah, mira, yo me iba por, por, me iba para Mazatlán, güey, ah, me iba para Mazatlán, en mi camioneta, güey, y pues ahí me, me subía en el ferry, ¿me entiendes, güey? Y me subía en el ferry, güey, y en el ferry, pues, no hay, no hay rayos láser, nomás, ahí tienen unos perrillos ahí, güey, pero, pero, pues, no hay pedo, güey, la llevaba bien al vacío, pues, esa madre una pesta, y, este, me la llevaba ahí en, en todo, todo el equipo que traía, y no había pedo, güey, ¿sabes? Pero yo sabía, dije, güey, si me encuentran esto, me van a meter ahorita, pinche, cinco, diez años, güey, ¿sabes? O sea, era un riesgo que, que yo también corría. Ah, güey, podrías haber perdido tu carrera, cabrón, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y mira, y en la pendeja, yo pensaba, güey, de que, no, pues, la película, no, si me agarran ahorita, voy a salir en el periódico, el rapero alemán, que esto, que lleva cargado, o sea, en la movie, pendeja de, de rapero, de, de que cae en la cárcel, güey, guachas, o sea, así, así andaba yo, de que, no, si cago en la cárcel, no hay pedo, es la vida del rapero, y voy a salir, y voy a, voy a armarla, como Lil Wayne, como, pinche 50 Cent, como, pinche, acá, güey, ¿entiendes? Pero a huevo, a huevo se necesita, o sea, a huevo se necesita formar parte de esa cultura para sobreponerte a esos, a esos nombres, o es un asunto de que te da placer o te da felicidad, güey. No, 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 nada más es porque, yo creo que porque como que el típico rapero del otro lado era eso, güey, pero luego comprendí que el rap nace hasta, hasta en un, en un despacho contable, güey, y un contador te puede hacer un rap de lo que él sabe hacer, de los números y los cuentas, y un médico te puede hacer un rap ahí de que te opero, te quito, te hago a esto y al otro. Entonces, yo comprendí de esa forma, ¿sabes? La palabra, este, nace de todos los lugares, de todos los lugares donde tú, donde tú tengas poder, al 100% del conocimiento de lo que vas a hablar, de ahí puede nacer el rap. Entonces, no necesariamente nace en la calle, güey. Este, ahora sí que el rap se adapta a cualquier tipo de vida y si tú tienes algo para decir, lo, 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 agarra el rap y saca lo de la verde. Totalmente. Bueno, eso me parece, eso me parece un excelente consejo, o sea, para que la banda también comprenda que. Exacto. Que esta rebeldía, no como una actitud de hipocresía, sino como la rebeldía que va más allá de ser una actitud, se convierte realmente en una revolución, aquello que tiene un propósito enfocado, ¿no? Yo quisiera, quisiera hablar, carnal, de tu vida antes de la música. O sea, ¿cómo te recuerdas como joven, güey? ¿Cómo eras? ¿Eras bueno en la escuela, güey? ¿Cómo eras en tu casa de morro? Háblame de tu barrio, cuéntame, güey. Yo, yo siempre fui bien chambeador, güey, macizo. Todos mis compas que, los que me conocen saben que yo fui bien chambeador desde morro, güey. Este, pues yo era el morro que andaba en la bicicleta con la hielera atrás con los tamales, ¿me entiendes, güey? Y todos jugando. Y yo de atrás acá con los tamalitos, güey, con las tortas, güey. Con los jugos de naranja, güey. Entonces, desde los siete años, mi jefa me puso a chambear, güey. Mi jefa me dio un bote, un termo, güey, de jugo de naranja, como de cinco litros, güey. Y me hacía como 20 tortas, güey. Y me dio una hielera. Entonces, me salía con mi hielera, güey, de los jugos. Y andaba vendiendo por todos lados. Y se te queda, güey. Ya cuando tú chambeas, se te queda, güey. Ya no se te hace tan complicado. Entonces, mi jefa siempre me enseñó a ser mi jefe, güey. Mi jefa fue una, mis jefes, mi jefa fueron unas personas que vieron al día siempre, güey. Echándole chingazos, güey. Tenían una fondita. De hecho, tenían una fondita ellos de comida, güey. Donde yo, pues, desde morro, yo le ayudé a mi jefa a repartir comida, güey. A meseriar, a lavar platos, güey. Pues, estar ahí, sin paga, güey. ¿Sabes? Sin paga porque me inculcaron que, pues, yo tenía que ayudar a la familia, güey. Eres de la familia, tienes que arrearte para que comamos, ¿sabes? Y la paga aquí es la comida que tengamos en la mesa. Entonces, siempre fue así, güey. Y ahí seguí, güey. Bendí tortas. Después de eso, ya que estaba más grandecillo, me puse un puestito de dulces, güey. Ya luego, más grandecillo, pues, seguí estudiando. Nunca dejé de estudiar, güey. Secundaria, de la prepa. Después de la prepa, me tomé un añito ahí sabático, güey. Como año y medio. Y fue donde, y ahí ya, pues, me fui a la calle, güey. ¿Sabes? De que sores. Me fui para allá. Pero, pues, siempre chambiador, güey. Y respetando a mis jefes, te digo. O sea, yo era... Morro de que mi jefe me decía, mi papá, vas a llegar a las doce, güey. Y doce y media y no te quiero ni un minuto más. Y ahí me tenías a mí, güey. Yo ahí llegaba porque, pues, le tenía respect a mi jefe, machín, güey. Era un vato siempre bien mamado. Mi jefe, güey. Hacia allí, macizo. Entonces, así, güey. Así fue como a mí me enseñaron. Y, pues, siempre fui bien, bien, este... Cotorreador, güey. Carrillero, machín. Deportista también, güey. Estuve metido, machín, en el deporte. De hecho, toda mi familia, güey, han tenido ahí como sus indicios en el fútbol profesional, güey. De tercera división, segunda división. Mis tíos, mis primos. Y conmigo, güey, era... Yo, en un momento, yo fui la ilusión de toda la familia de que, no, el Eric sí lo va a conseguir, güey. El Eric sí es el que va a llegar a primera división. El Eric sí lo va a... Y estuve, güey, en un equipo de tercera división profesional que se llamaba Los Delfines de Los Cabos. Pues, donde yo ahí estuve metidísimo, güey. O sea, de que de las siete... Parabas a las siete a correr a la playa, güey. Ibas a las tres al campo y en la noche todavía al gimnasio, güey. O sea, así, cabrón. Y ya rapeaba también, güey. O sea, el rap lo... Siempre lo tuve toda mi vida. Y ahí trataba de combinar las actividades. O sea, me hacía fútbol y ya también tiraba. O sea, en los entrenamientos me tiraba mis rimillas. O sea, metía gol y mis compas, rapea, rapea. ¿Sabes, güey? Qué chido, güey. Era así. Ya está mal, güey. Oye, Eric. ¿Y crees que le hubieses puesto el mismo esfuerzo, güey? De haber vivido en una posición más privilegiada. O sea, si hubieras... O sea, si no hubieras crecido como creciste, ¿crees que le hubieras puesto el mismo esfuerzo a lo que hoy por hoy estás haciendo, güey? Verga, güey. Es que más... Más de una posición económica, güey. O eso. Yo creo que... Si no hubiera nacido, güey, con los padres que tengo, güey. No, no le hubiera echado huevo, güey. La neta no. Yo sé que influye mucho, güey. A lo mejor tenerlo todo. Pero yo estoy seguro que si tus papás, güey, te agarran y te enseñan tus pinches valores. Y te enseñan lo que es la vida verdadera. Allá teniendo dinero aún así, güey. Tú, tú, este... Pues sueltas otras cosas en ti, ¿no? Creas otras cosas, otro carácter. Y vas, güey. Y vas. Entonces, yo creo que más que otra cosa fue gracias a los padres que tengo, güey. Que yo les agradezco un chingo, güey. Que me hayan enseñado todo eso. Que te digo, a trabajar, a estudiar, a no robar, güey. Que fue lo primordial que siempre me enseñaban. El respeto, güey. ¿Sabes, güey? Hasta... Todos los valores, güey. Yo creo que a eso le debo echarle un chingo de huevos, güey. Echarle un chingo de huevos, güey. Un chingo de huevos. O sea, mi jefa es una persona que sobrevivió al cáncer, güey. Hace como cinco o seis años, güey. Y que estuvo un año de quimioterapia. Así que mi jefa me decía... Yo no, a mí no me va a vencer. Yo puedo a la verga. Yo puedo. Y vas a ver, mijo. Así como tú quieres ser rapero. Vas a ver cómo a mí me va a pelar la verga. Este pinche cáncer de colon. Y vas a ver, güey. Y te quiero ver, a ver si es cierto. Y lo hizo, güey. Y sobrevivió. Y no se le cayó ni el pelo. Y yo vi y dije... Ay, hijo de la mano, güey. Y mi jefa me decía, güey. Y me dice... Esta madre es una prueba para que tú llegues a donde tengas que llegar, güey. Por eso me dio cáncer. Por eso estamos aquí, en México, para que tú vinieras aquí y tú hagas tú de pedo. Y yo nomás soy un trampolín. Acá, güey. O sea, yo nomás... Sabiduría, brother. La determinación. La firmeza, cabrón. La resiliencia. Que la educación, por supuesto, no son los doctorados, ¿no? Exacto, güey. Y claro, esa educación es la que termina por impactar y transformar la vida de quien sea, cabrón. Lo que uno mama, los hechos, ¿no? Cómo la verdad se revelen los hechos de nuestros jefes, de nuestros padres. Y me siento identificado con tu madre. Yo también, mis superhéroes, pues es mi jefa, cabrón, ¿no? Es mi chedoña chambeadora, trabajadora, rifada. Dos horas y media en metro, voy, regreso, puta. Vendo sándwiches, vendo el otro, hago. Y te saco adelante y dices, güey. Y todo lo que uno también hace y todo lo que uno sueña es para regresárselos, pero al triple, ¿no? Porque te llena de gozo, güey, ¿no? De gusto, güey. Bro, sí. Yo algo que siempre le digo a mis compas acá, los que andan en el rap y eso, yo veo que suben acá que me acabo de comprar mi Rolex, no sé qué. Mi Peaky Rain de 200 mil, 300 mil. Hijo de la verga. Primero sube regalándole una casa a tu jefa, güey. Regálale un pinche carro, regálale. Primero presume eso, cabrón, antes de subir un pinche Rolex, una pinche cubana de no sé cuánto, verga. Güey, eso es más G para mí, cabrón, que otras pinches cosas, cabrón. ¿Sabes, güey? Eso siempre, yo siempre digo, hay que regresárselo, cabrón. Hay que regresarle a la fuente, que son los jefes. Y ser agradecido, güey. No nomás con los jefes, con todas las personas, güey. Honrar, güey, claro. Honrar la generosidad, güey. De acuerdo, de acuerdo. Oye, carnal, me imagino que hubo una primera vez en la que, gracias a tu destreza para rapear, pudiste conquistar una morra. ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, güey. ¿Pero qué, le tiraste unas líneas o cómo fue, güey? Varias veces, varias veces. Ah, varias veces ya, güey. Inspiración ahí. Pero no, de hecho, las he hecho rolas, güey. Y cuando, o sea, mis temas así que he dicho, hey, con este tema la voy a enamorar así. Las he hecho convertido en canciones, güey. Que una de ellas se roleamos otro. Que esa se la hice, pues, a un gran amor que tuve en mi vida así, güey. Y fue bien bonito, ¿no? Salió una canción bien bonita, güey. Que nunca, nunca había escrito una canción así con un cursi. Y pues me salió, güey. Y quedó ahí. También otra rola que tengo, que se le hice a una morra. Que se la tumbé. Haz de cuenta que llegó esa morra que venía de Sinaloa. Y se la tumbé a un vato que llegó con ella, güey. Llegó a Los Cabos, ¿no, güey? Llegó el vato con ella. Y la morra me conoció, güey. Le gustó el flow. Dijo, hey, hey, chavo. Le gustó el flow. Y de hecho se llama Esta Noche, güey. Se llama la rola Esta Noche. Y ahí tiro de que venía con un vato. Pero que conoció el verdadero flow. Y se fue conmigo. Y al otro día traía las maletas. Y la, la, la. Oye, güey. Pero qué, qué rifado tú, güey. Bajarle una morra a un Sinaloa ese, cabrón. Eso. Güey. Al vato, al vato ese, güey. Le decían, le decían el ruso. No sé, no sé qué haya sido de él, güey. Así que, bueno, le decían el ruso. Imagínate que al vato le decían el ruso. Y a mí el alemán, güey. No, que el ruso y el alemán se querían. Le andan matando. Y que por esta morra. Y así traíamos, traíamos beef de que el, o sea, el vato me decía que donde me viera así, güey. O sea, donde te voy a, te voy a clavar, te voy a chingar y vas a sufrir. Y ya sabes, así, es sinaloense, güey. Ya sabes. Y yo, no, que no, que no, que no, que no, que yo, que estás en la lista negra. Y que no, espérate. Y no, güey. No es eso, pero. Oye, en tus comienzos hubo algún artista importante con que tuvieras ganas de compartir un evento y te rechazara, güey. Que tuvieran abril y mayo, güey, así que te abrieran. Ajá, abril y mayo, ábrate. Este, bestia, güey. ¿Quién podría ser? No, fíjate que, a ver. No, güey. No, no, no. O sea, si algo parecido me pasó este, nada más un día que fue a tocar. Eran eventos del gobierno, güey. Realmente los que me mandaban a la verga eran los del gobierno, güey. Porque no había otra cosa. Porque das cuenta que eran las fiestas patrias de Cabo San Lucas. Y que las fiestas del pueblo, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, ahí ibas, güey, a decir. Me recuerdo que iba a tocar Calle 13, güey. Estaba Calle 13 el René. Entonces, era bien verga porque iba a estar René, güey. Y era como, ay, vamos a darle para que el René nos oiga. Y capaz si le gusta. Y dice, ajá, bla, bla, bla. Entonces, ya me habían dicho que sí, güey. Llegué todo emocionado a las fiestas del pueblo lleno, así. Todo Cabo San Lucas, así en la explanada, güey. Y yo ya bien emocionado porque iba a cantar de que no sé qué. Y ya llegan de que, no, güey. El show se recorrió. Tus 15 minutos ya valieron, verga. No te vas a subir. Y así de que, nada más. Qué poca madre. Sí, güey. Oye. Pero no me ha tocado que me rechacen ser un artista. No. Más que el Rick Rostro. Ya se la regresamos. Ya, ya. Nos quedó claro, güey. ¿Cuáles dirías que han sido los elementos claves, güey? Que te han permitido llegar hasta donde estás, güey. Yo creo que determinación, constancia, güey. ¿Qué más trabajo? Sí, constancia, trabajo. Y no dejar, no sé, es que no sé qué. No se me ha ido el hambre nunca, güey. No, no. No se me va el hambre, güey. Sigo hambriento, güey. Sigo hambriento, sigo. Por más que tenga una canción de 100 millones, me vale verga. Yo quiero seguir creando, güey. Este proceso de crear, de seguir dejándole al mundo algo, güey. Es lo que, lo que yo ahí estoy, güey. Y si me preguntan cuál ha sido mi clave del éxito, yo creo que esa, güey. No ha dejado de, no ha dejado de sentirme yo bien verga, vibrar bien verga. Seguir haciendo las cosas como las hice desde el principio que yo estaba en mi casita, en un hoyo así, con casa de madera, con hoyos, güey. Y yo decía, esta madre que estoy haciendo es espectacular. Me tienen que sacar de aquí. Me va a sacar volando de aquí, güey. Y no he perdido eso. Sigo agarrando mis letras, mis palabras y digo, ah, esta madre me va a hacer volar. No he perdido, güey. Te juro que no se ha ido ni la más mínima parte, güey, de cuando empecé a hacerlo. No, no ha salido de mí, güey. Entonces sigue creciendo, sigue pasando, sigue pasando. A lo mejor se hubiera visto en un punto donde mi hambre no me alimentaba. O sea, a veces hambre no me alimentaba, hubiera cambiado mi camino, güey. Pero seguía, seguía pasando. Yo seguía viendo buenas reacciones, güey, buenas opiniones. Entonces iba, güey. Yo creo que determinación, esfuerzo, pasión, talento. Y algo muy clave que mucha gente no lo dice, güey, que se prestan en ciertos tipos de carreras o en ciertos tipos de situaciones de otras personas, güey, en su vida. Yo creo que es la importancia de tener a la gente clave, güey, en tu equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, para conseguir este feed de Snoop Dogg, güey, hubo procesos legales, güey, de los cuales yo no tengo ni el más mínimo conocimiento. Y me da hueva seguirlos avanzando. Ahí sí vamos a hablar de esto, de esto, de la cláusula, de esto, de lo otro. Entonces hay personas que te llevan hacia otro nivel, güey, que te ayudan a, que te empujan tu balsa, ¿no, güey? Que van remando contigo, güey. Que yo sé que es importantísimo. Por ejemplo, mi manager y mi amigo, mi socio, el CEO, el cabrón Darwin, güey, Darwin Norma, que es mi pinche sensei, güey. El vato, no mames, güey, yo sé que sin ese cabrón mi carrera no hubiera llegado a donde estoy ahorita, güey. ¿Sabes? Porque es un vato, yo siempre he dicho que hay gis de oscuridad y de luz, güey. Este güey es un mago de la luz, güey. El vato, en verdad, llegó a mi vida, a arreglar mi vida, güey, a ponerme todo en orden, a decirme, mira, a ver, ok, eres un pinche guerrero, esta es tu pinche armadura, ah, bueno, esto que tienes acá se usa para esto, güey. Y esto que tienes acá se usa para esto, y esto para, me enseñó, güey, ¿sabes? Y puso todo en orden, las cosas claras, mis cuentas, güey, respecto de mi música, mis números, güey, las ganancias que también tenía, güey. Todo mi pelo legal de copyright, güey. Y me hizo llegar ya a otras cosas donde a mí me hubiera valido verga, donde yo hubiera dicho, yo soy yo y arrapeo y soy la verga. Ya, ahí donde te quita mi palabra, Milton, ¿sabes? Y estas personas son clave, güey. Yo creo que me la topé en el momento justo de mi vida, donde yo ya era un poco más maduro, ya no era el morro que era antes. Y creo que eso fue clave para estar hoy en día donde estoy. O sea, si Alemán logra algo, piensen en este cabrón que les digo en Darwin. Es mi pinche mano derecha y es el cabrón que está para verme crecer, ¿no? Es un cabrón que me dijo a mí, me dijo, es que yo no, me dijo, yo no vengo a quitarte tu dinero, güey. Yo vengo a hacer que tú hagas dinero para que yo haga más dinero. Y si yo quiero gente millonaria, pues, a mí me interesa que tú hagas un millón, papi, ya yo, para ello voy a poder hacer feria. Y, ¿sabes? No te voy a chingar desde ahorita, lo poquito que tienes, vámonos para acá. No, 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 ese güey llegó a crecer, a crecer la familia y todo. Entonces, yo creo que eso es clave, clave, clave. Totalmente, carnal. El que llega solo al éxito es un trepador, cabrón. Ah, ah. Esa es la verdad de las cosas, cabrón. Hay que, hay que, el éxito sí se parece más a un lugar donde uno lleva a otros que un lugar donde uno llega solo. Y sin el equipo, güey, aparte, ¿para qué llegar solo, güey? ¿Para qué mierdas? Uno tiene que disfrutar, ¿no? Y hay que estar agradecido. Me encanta, brother, que hables acerca de esa generosidad, de esa gratitud. Y de comprender que cada pieza es, hay una diversidad en el equipo, pero cada pieza es fundamental. Pero el hecho de que tú lo menciones, habla de algo que no es tan común en la industria, en el entretenimiento tampoco, ¿no? No es, siempre, estamos en la era vulgar del yo, cabrón. Yo lo hice, yo lo logré, yo esto. No, cabrón, aguanta, güey, aguanta. Tú solito, tú solito no, 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 no lo has logrado, cabrón, ¿no? Sí, yo por eso digo que con el talento no es suficiente, ¿no? El talento no, no es, no es suficiente. No, no, y es más importante la dirección que la velocidad, cabrón, ¿no? Tú vas, tú vas ahí, güey, ahí vas, dándole, dándole, dándole. Conozco la industria, cabrón, del rap. Hace, hace muchos años tengo la fortuna de conocer a muchos de estos personajes. Y hay gente que se obsesiona, cabrón, por construir una mansión, pero para que les quepa el vacío, cabrón, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Construyen sus mansiones, pero nunca construyen un hogar, cabrón, ¿no? No construyen una familia estable, cabrón. Un equipo de alto rendimiento, de profundidad, cabrón, de enfoque, de visión. Que construyan, pues, güey, que construyan un pinche barco y que todos tengan muy clara la misión hacia dónde se dirigen. Y me encanta también que quieras producir otros artistas, ¿no? O sea, de compartir, cabrón, compartir eso. No te desenfoques, por supuesto, pero compartir eso está increíble. Aparte, el mundo del rap, o sea, hay muchos elementos de desafío, cabrón, ¿no? Tu música siempre, bueno, tú mismo nos lo recuerdas en tu música. Un pinche perro callejero. Dices, no me preocupo y hago lo que quiero, pero nadie me quita de la cabeza que hay mucho trabajo para mantener lo que tú tienes, ¿no? Una marca de ropa, güey, deportiva, una disquera, una carrera, redes sociales robustas, güey. Eso requiere mucho trabajo, mucho compromiso, cabrón. O sea, mucha disciplina, mucha pasión. Y pasión con disciplina, porque la pasión sin disciplina, cabrón, es un caos, güey. Pero hay pasión, hay disciplina. Exacto. Güey, ¿cuánto tiempo le dedicas a este pedo, no? Tu vida entera. Güey, por eso te digo, toda una vida entera y pasión y dedicación y esfuerzo, porque es muy difícil. O sea, yo estoy consciente de la escena musical que hay en todo el mundo. Entonces, yo sé cómo puedo llegar rápido. Yo ya sabía, yo desde mis 22 años, yo sabía cómo podía tener un éxito en la radio. Y sabía cómo podía hacer canciones que sonaran en la disco, güey. Pero yo dije, yo quiero llevar mi mensaje con rap, güey. Yo quiero ser rapero y me voy a esperar a que el rap me pague. A que me pague así de verdad, con esta misma pasión que tengo. Y me ha aguantado, güey, para que se abran las puertas de México de festivales, de radio, de cosas. De un chingo de cosas con rap. Porque yo les digo, este rap, esto no es reggaetón, esto no es R&B, esto no es pop, no es rock. Esto es rap, es la palabra del rap. Y estos son los ritmos. Y esta es la cultura. Y ahí voy, güey. Y ahí me he esperado. Te digo, tengo 30 años y hasta hoy en día, o sea, es cuando ya con el rap lo estamos logrando. Estamos logrando cosas bien grandes, güey. O sea, muy, muy, muy grandes hasta el punto donde el rap y los Grammys ya tienen su categoría, ¿me entiendes? Ya existe la categoría de rap en español. Ya se separó el género urbano, güey. Ya hay categoría de reggaetón y ya hay rap, güey. Entonces ya se está abriendo todo, güey. Y es un sueño para mí porque me he estado esperando, güey. ¿Sabes? Me he estado esperando porque yo sé cómo hacer música. Yo sé escribir canciones, güey. Te puedo escribir un corrido, güey. Te puedo escribir una de rock, güey. Una balada, güey. Porque la palabra ahí la tengo y la forma, la estructura y las líricas ya te las manejo al 100. Entonces, pues, güey, me he esperado, güey. Y gracias que ha salido, güey. Es lo que yo le comento a mis managers, a mi cuenta y a todo el equipo. Le digo, güey, pues estamos pelando la verga. Porque saben que, o sea, yo ahorita agarro y te hago un pinche éxito para que me lo pongan en la radio. Un reggaetón bien verga acá, tipo, oye, Bobby, Bad Bunny. Todos estos, güey, te lo hago, güey. Sobres. Pero no me llena, güey. O sea, no es mi pedo. Yo no nací con esas madres, yo no nací en el perreo, güey. Yo no traigo eso. Yo nací aquí en pinche México donde levantaban a mis compas, güey. Donde no teníamos ni un peso siempre, güey. Donde estábamos siempre perreándola. Donde tenía que venir a huevo el pinche gringo, güey. Para tener que levantar una feria, güey. Y eso te lleva a escribir cosas que no te vas a describir. Ven, dale, mueve la cadera, dale. No puedes, güey. Simplemente. Entonces, Chanel, voy a representar lo que es mi país. Y México es rap, güey. Nosotros somos rap. Nosotros somos duro. Nosotros somos ahí, güey, ¿sabes? A lo mejor no tenemos la candela, papi. No tenemos esto. Pero mira, güey. Nosotros somos arriados. Y somos eso. Somos calles. Somos rap. Y nuestra misma historia nos lo ha dicho siempre, güey. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que si en el otro lado existen este tipo de las trap house. Y están este rollo de que en la casa. Y fabricando todo. Ah, bueno, güey. Pues aquí en México hay un chingo de esos güeyes aquí, güey. Que andan empistolados en la Ramflat. Así, güey. Los güeyes, ¿sabes? Entonces... Me he esperado, güey. Me he esperado. Y eso está apagando. No, y que a toda madre que lo menciones, men. Porque todos los jóvenes o las personas que te admiran, cabrón. Es importante dejarles este mensaje, ¿no? Que cuántas veces nos quedamos estáticos y de pie, güey. Viendo las puertas que se cerraron o que nunca se abren, cabrón, ¿no? Y las miramos con tanto dolor y deseo. Que suponemos, cabrón, que del otro lado está nuestro éxito. Y luego, ante estas puertas cerradas, inmediatamente nos volteamos a ver al espejo cuestionándonos, güey, si realmente merecemos el éxito o no. O sea, cuestionándonos por qué nos abrió. Pero solo así comprendemos que no todas las puertas son para nosotros, cabrón. Y que muchas veces en nuestras rodillas, en nuestro esfuerzo, hay mil llaves más de otras mil puertas que aún no hemos buscado ni encontrado. Y en nuestra voluntad de seguir buscando, hallamos siempre las probabilidades que tanto hemos anhelado, cabrón. O sea, en este andar de la vida, tenemos que encontrar puertas que nos esperan hasta abiertas, incluso antes de que nosotros lleguemos. Pero uno tiene que seguir tocando las puertas, güey. Aunque tus pinches nudillos estén marcados de tanto tocar, güey. Porque aquello que se apaga de pie, güey, pues se enciende de rodillas. Y la forma en que tú lo mencionas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. México tiene una crudeza. Y muchas de tus canciones hablan de esta fangosa realidad que puede ser muy confrontativa, ¿no? Hay una corriente musical que mira el narcotráfico como algo aspiracional, ¿no? Los videos muestran las casas, las trocas, el sexo, las mujeres, el buen licor. Pero pocas veces se ve el crimen, güey. Pocas veces se ve el dolor, pocas veces se ve la miseria que este negocio también produce en otros, güey. Ahora, no sé si tú, dime. De eso, de lo que comentas, mucha gente también, cuando yo saqué mi canción de Rucón, güey, me decía que por qué hacía como alevosía a este tipo de cosas de narcotráfico y la bestia. Pero de hecho, Rucón, si te das cuenta, es una comedia trágica, güey. Y eso es para todos mis fans que están viendo eso. Rucón es una comedia trágica. Donde es una historia de un cabrón que se va saliendo de la cárcel, donde tiene toda su puta vida en la cárcel por el mismo pedo narcotráfico. Sale de la cárcel y lo primero que quiere es volver a festejar con sus compas, güey. Y se va con su compa, festeja. Recuerda en los años estos, están en el desmadre, están con las pinches viejas, están todo ahí, las drogas y la chingada. Y al final, el ciclo se vuelve a cerrar, güey. El ciclo pasa el party y todo esto. El Rucón de la misma fiesta termina matando a su propio amigo, güey, con las drogas. Y otra vez regresa a la cárcel, cabrón. La gente me dice eso, pero güey, yo le estoy tirando ahí el mensaje de que, güey, hazlo si quieres, hazlo, ahí está para todos, ahí está, está bien pelado. Pero el ciclo es, vas a terminar mal, güey, termina mal, regresas a la mierda, güey, ¿sabes? No hay un buen futuro en eso, güey, no acaba bien. Y carnal, ¿tú crees que se puede incursionar a los géneros urbanos con una posición diametralmente antagónica al narco? ¿O hay una necesidad imperante, cabrón, de expresar que realmente eso está ahí y que no se puede, que no se puede negar? Mira, aunque no siempre tus canciones, las cosas le salen bien a los narcotraficantes, como lo acabas de mencionar, el Narco Junior, que es una canción, cabrón, que tiene 16 millones de vistas. Su video es un, o sea, tu video es una epopeya, cabrón, a lo que, a cómo se puede vivir bien, cabrón, en ese, en ese negocio, ¿no? Pero no siempre le salen las cosas bien. O sea, lo que tú estás diciendo es que, güey, te la vas a pasar a toda madre, pero al final te va a cargar la playa. Exacto, exacto, exacto. Pues siempre, siempre digo eso. De hecho, también, este, en ese disco del Eclipse, manejé mucho la dualidad, ¿no, güey? De, pues, de lo que te lleva bien y te lleva mal. Entonces, tengo una canción también que es Astro 1 y Astro 2, donde, donde allá, pues, es lo bueno y es lo malo, güey. Entonces, igual se las traté de poner siempre a las morros ahí, güey. Pues es que, es que ahí está, ¿no? O sea, está para todos. Tú sal y lo puedes armar, güey. Pero, pues, se cae. Como tú dices, como tú dijiste hace rato, lo que, lo que, lo que se, ¿cómo dijiste? Que es lo que se apaga, lo que se... Lo que se apaga, lo que se apaga de pie se prende de rodillas, cabrón. Pero, no, y a mí me llama la atención porque algo similar sucede en tantas veces, güey. Otra rolota que tiene 170 millones de vistas. Nada más que el video es bastante explícito porque en el video se exponen bolsas como si fueran de mercancía, pero la letra se lanza sobre algo todavía más interesante, Eric. La solidaridad de las comunidades, o sea, como si las comunidades protegieran el tráfico. Exacto, bro. Sí, eso, pues, esa canción salió cuando yo estaba viviendo ahí en Asturias, güey, frente a unas canchas, ahí a un ladito de la viga, a un ladito de, pues, después de la viga ya sigue para Tepito, güey. Entonces, ahí fue cuando yo llegué ahí al barrio y la gente me comió, güey, la gente me arropó, güey. Y yo lo pude ver, lo pude sentir y salió esa rola de tantas veces ahí con el John Sarria de España. Es de colombiano, pero vive en España ahí. Saludos para el John Sarria. Y esa fue la rola, pues, que es mi rola que más tiene plays, imagínate, güey. Yo no sabía cuando la grabamos, la hicimos para nosotros, pues, ¿sabes, güey? Cuando llegó a grabar el John Sarria le dije, vamos a hacer una canción para nosotros, güey. Para escucharla yo, para nosotros, así, o sea, y salió eso tantas veces y es la canción que más tiene plays, güey. Y yo creo que es la canción que mejor representa el espíritu también del mexicano, güey, que es, este, que chingarle, güey, ¿sabes? No dejarse caer y avanzarle y ojalá con los míos y no voy a hablar porque, pues, si hablo, caemos todos. Entonces, vamos todos parejos. Y ahí salió, güey. En una entrevista hace un año dijiste que te diste cuenta de lo fuerte que son ciertas palabras cuando ves a niños decirlas, güey. Y que por ello recuerdas cosas de las que te arrepientes haber dicho. ¿Qué cosas no volverías a hacer en tu carrera? ¿Qué cosas no volvería a hacer en mi carrera? Este, güey, es que todos son momentos, ¿sabes? Son momentos, güey. Son momentos donde yo tenía esa necesidad de sacarlo, de decirlo. Entonces, igual ya pasó. No es como que me siente arrepentido. Digo, ya pasó, ya fue. Ahora digo esto, ahora creo esto. Te digo, a veces sí me siento mal cuando veo que los morrillos, por ejemplo, una morrita de seis años, güey, que llega a una firma de autógrafos y le dice el papá, ¡Ay, cántale la canción que te sabes de él! De alemán, y es una que dice, la que dice, aquí traigo perico, aquí amargo me supo, y me baja por la garganta, ya desverde, desde esa planta. Y yo veo a la morrita cantándole y digo, ¡qué verga estoy haciendo, cabrón! ¡Qué verga estoy haciendo! Pero bueno, pero bueno. Ahí es entonces, ahí es entonces. Yo estoy representando mi arte y lo estoy soltando. Es como si hiciera una pinche pintura, güey. Es como si hiciera una pintura de un güey que se está degollando. La estoy interpretando así. No por eso, no por eso, porque veas la pinche pintura de un güey degollando, se vas a ir a tu casa y te vas a cortar el cuello, cabrón. Tú enséñale a tus hijos, enséñate a ti mismo a digerir esto, agarrarlo y saberlo observar. No te espantes, güey. Es arte también ir a guáchalo. Por eso te impacta a lo mejor, porque lo estoy desgarrando. Estoy desmenuzando el pedo y te lo estoy poniendo ahí. Por eso te da miedo, güey. De amor, te espanta. Güey, disfrútalo. Y aprende a observarlo, güey. A canalizarlo. No es que yo te esté diciendo, vete a la calle y ponte a vender mota, güey. Ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. No, no, no. Es mi... Bueno, la dinámica de las influencias, güey, es que te toquen y que cuando vas a transformar cierto tipo de experiencia personal en acción o en hecho, pues también su historia se manifiesta en ti y con ello se materialice como de forma secreta su influencia, güey. Como si la influencia obrara de tal manera que no es evidente y es tu talento quien transcribe este aprendizaje. Y tus dones son los que innovan esa experiencia que tú adquieres, a lo mejor de ese arte o de sus hechos. Y de esta forma creo que sus virtudes pues se revelan desdoblándose en ti, cabrón, en una nueva forma antes no vista y con ello por fin a lo mejor construyes y creas algo nuevo. Digamos que esa es la inspiración que te ayuda a lo mejor a interpretar los hechos de una forma. Pero en tu caso, pues entre más público tienes, más responsabilidad tienes, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo se traduce esta responsabilidad en tu caso? Es muy interesante la forma... ¿Sabes cómo me es? O algo que me ha ayudado como para que la gente entienda un poquito más mi pedo o no importa del mensaje que yo te esté mandando en la canción. En este caso son las redes sociales, güey. Mi Instagram, mi Facebook. Por ejemplo, una persona puede tener una imagen mía escuchando tantas veces, güey, y se mete a mi Instagram y va a ver que yo soy un güey de familia, un vato que cuida los niños, que tengo valores, que estoy ahí, güey, que siga adelante, que, ah, mira, eh, morro, sí se puede. Ya me compré el carro, güey, con todo el esfuerzo, esto, míralo. Y ya cambia, ¿no? Ya es cuando también admiran, pues, ya no solo al personaje, ya también a lo que es mi vida, güey. Y eso me ha ayudado un chingo a, pues, que lo comprendan, como te digo, que comprendan que es una interpretación, que observarlo aquella, ah, mira, qué chido, hablaste de esto. Ah, pero, pues, tú eres bien verga, sabemos que tú no vas a matar, güey, tú no vas a robar, tú no vas a hacer esto. Ah, está bien verga, eres un rapero, güey. Me ha ayudado un chingo, güey, para eso, para pegarme más a la gente, güey, y que comprendan más el pedo del carro. Claro, mostrarles otro tipo de reconocimiento, ¿no, güey? El reconocimiento es un aliciente adicional, pero de ninguna forma creo yo que es un sello de validez, o sea, no todo lo que es notable es bueno y no todo lo bueno es notable. Y para eso, pues, uno puede pensar en Vincent Van Gogh, cabrón, ¿no? Una vida que no fue reconocida, pero hoy por hoy sabemos de su valor actual. Hendrix jamás ganó un Grammy y eso no le quita el valor a su música. Un Oscar no te vuelve mejor actor, cabrón, solo te convierte en un actor más reconocido. Un título dice que eres licenciado, pero no significa que lo seas. Por eso yo siempre he creído, cabrón, que el billete, los premios, los títulos, los reconocimientos, no son lo que nos hacen valer, cabrón. Jamás los aplausos y los monumentos deberían de ser una meta en la vida, carnal, ¿no? Por eso los premios que se vayan a la vez. Hablando de éxitos, soy fan de la rola de Rucón, porque primero, pues, en Mazatlampa todos decimos Rucón. ¿Qué pedo, Rucón? ¡Eh, Rucón! De allá, de allá salió el tema, viejor. Ah, ¿sí? De allá salió el tema, allá. Con mi compa, guacha, guacha. Con razón, güey. Con razón, güey. Porque decía que he cagado que el alemán, güey, le haya puesto Rucón. Porque para todo decimos Rucón, güey. O sea, si vas a la calle. ¡Ey, Rucón! ¿Qué pasó, viejón? ¡Nada, Rucón! ¡Ay, Rucón! Vato, mi compa, el charlote, charlote tribu mala de Mazatlán. De la tribu mala de Mazatlán. Pues, él fue el vato que me contrataba siempre para los eventos. Y, pues, yo llegaba allá a Maza. Y el güey siempre quedó. ¡Ese es mi Rucón! Con la R marcadota, güey. ¡Ese es mi Rucón! ¡Ese es mi Rucón! Y así quedó, güey. De ahí lo saqué, güey. De esa inspiración. Ese güey fue el culpado. Y tú viste allá al Jesús Ochoa, ¿no? Actuando en el video. ¿Cómo llegaste a él? Digo, excelente actuar. Llegamos, gracias a una de mis exnovias, güey. Ella conocía a Jesús Ochoa, güey. Entonces, ya había participado con él. Y, de hecho, ella me invitó a una fiesta de puros actores, güey. Y estaba Jesús Ochoa, güey. Entonces, yo, pues, llegué. Ya te la sabes. Empezaron a oler bonito. Todo el ambiente empezó a oler bonito. Entonces, la raza volteó. Y volteó Jesús Ochoa. Me vio a mí. Y me dijo, eh, mijo. A ver, saqué a esa madre, mijo. Y se hizo mi amigo, machigo. Y compita. Platicamos. Ahí, yo, pues, yo le dije que era rapero. No le dije que quería cantar Rucón. No le dije Rucón, nada. Nomás, eh, esto me dijo. No, usted es bien chingón. Yo lo admiro, bla, bla, bla. Y se quedó así, ¿no? Ahí fue mi primer contacto. Entonces, como se quedó ese contacto, pues, ya yo quería hacer un video con él. Y te voy a decir por qué también. Porque Jesús Ochoa, güey, es un cabrón que tiene su historia en el rap, güey. En el rap internacional. Antes de hacer un cabrón. Jesús Ochoa tiene su historia en el rap internacional, güey. Y es de que el vato, güey, sale en el video de 50 Cent, güey. De Little Bit. Se llama Little Bit. La canción. Y Jesús Ochoa hace un personaje en el video de 50 Cent que es un sugar daddy, güey. Sale en un yate con unas viejas, güey. Y sale ahí pisteando. Y es Jesús Ochoa. Entonces, yo cuando vi ese video, dije, la verga. ¿Cómo Jesús Ochoa conoce el pinche 50? Dije, qué pedo, güey. Entonces, yo sabía que el vato me iba. Dije, ya hizo rap. Ya hizo un video de rap. Entonces, le voy a dar yo esta rola y el vato va a jalar. Entonces, cuando ya le mando la rola al vato, lo primero que me dijo fue, mándame la lírica ahora mismo, güey. Y le mandamos la letra. Y ya cuando le dio la letra, me dijo que sí. Y enseguida me dijo que sí. Y hasta me dijo, me dijo, te estoy diciendo que sí por la letra, me dijo. Porque yo también escribo. Me dice, escribo prosa. Escribo esto. Y no, cabrón. La estructura que metiste. Cómo ahí te estás, este, a ver, este, como es, dándome todo. Todo lo estoy viendo. Lo puedo ver. Y dice, no, está cabrón. Está cabrón. Y, pues, Jesús Ochoa, pues, tuvo sus años de rucón, ¿me entiendes? Él comprende completamente. Es de Sonora, güey. Entonces, comprendió completamente eso. Órale, brother. No me la sabía esa. Lo voy a buscar, güey. Yo tengo dos, tres compitas, dice así, rucones. Eso que estás diciendo. Dice, tengo varios compas ahí en Sonora. Entonces, el güey ahí quedó chido. Y jaló, jaló conmigo, güey. Un señorazo, güey. Me enseñó, me enseñó varias cosas. Me presentó Cuauhtémoc Blanco, güey, también el vato ahí de camino. Órale. Porque grabamos el video en Morelos. Entonces, como ocupábamos seguridad, mi joreta al aula Cuauhtémoc Blanco es mi compisima. Porque le va la América. Entonces, los dos son de la América, güey. Chale, güey. No, güey. Chale, sí. ¿Tú de quién eres? ¿De quién eres tú, güey? ¿Tú de quién eres? No, no, güey. Yo soy de Cruz Azul, güey. Y, carnal. Y, carnal, eh. No me da pena. No me da pena decirlo. Dale, verga. Puro azul. Algún día vamos a ser campeones, perros. No pierdan las perros. Puro Pumas, brother. Puro Pumas, carnal. Lo lamento, güey. Lo lamento, güey. No, no, no. Eso es chido. Es buena onda las Pumas. Oye, no. Voy a buscar el video del Jesús Ochoa. Oye, ¿eres más del West Coast o del East Coast, cabrón? Yo soy más West Coast, güey. Más West Coast, la neta. Me gusta el chingo el East Coast. Me gustan los ritmos, pero yo soy West Coast, macizo. Yo crecí entre las palmas. Sí. Más ese flowcito. Más ese flowcito. Más palmerita, cabrón. Más sabroso. Más palmerita. Ya, 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 ya. O sea, no eres de más. De hecho, güey. De hecho, estuvo chido. O sea, de que yo estuviera en los cabos, güey. Porque la primera cosa también que hablé con el Snoop Dogg, este, le dije que yo había visto una foto de él en el 94 con los cabos, pues. Le dije, yo soy de los cabos. Le dije, ah, sí, mi cabos San Lucas. Qué bonito. Le dije, yo vi una foto tuya de Tupac contigo en el 94, en el Twin Dolphin, una playa de allá. Y no, ya me empezó a dar el vato. Sí, yo estuve en los cabos. Esto quedó perfecto, güey. Quedó perfecto. Yo tuve la oportunidad, güey, de conocer a Jerry Heller, que era el manager de NWA, güey, ¿no? Ajá, Jerry Heller, güey, el uno güero. Simón. Simón, el de Niggas With Attitude, cabrón, ¿no? Que estaba, pues, güey, literal, cabrón, California, este, Comptown, cabrón, ¿no? Exacto. Y sí, también soy más del rap de Cali, cabrón, pero por mucho, güey. O sea, aunque obviamente Nueva York tiene ese pedo de lírica profunda, de letra. Eso, eso te iba a decir. Así, cruda, dura. El East Coast son, ahí es como mi palabra, las barras. Estas son barras, barras. Simón. Y todos me la pelan. El West Coast es como sexy de, hey, baby, I wanna fuck with you, baby. Come on. Sacá, o sea, ves, güey, tirando flowcito. Con mi flowcito te conquisto, así. Sí, 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 de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, y tu rola esta de Yoga Fire, güey, que se llama Chapo Guzmán. Otra canción, cabrón, que habla acerca del narco. Pero, cuéntame, ¿cómo fue, cabrón? O sea, ¿cómo apareció esta rola? Esta rolita fue un tiempo donde se estaba haciendo como trap, el trap más pesado, más pesadote. Y de hecho, la canción me salió de inspiración de una rola de Two Chains, del Two Chains que se llama... Ah, no, ah, no, es del Future, la rola es del Future, del Futuro, de Tony Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana. Y yo le escuché la rola y le dije, ah, Tony Montana, Chapo Guzmán a la verga, Chapo. Y entonces dije, voy a hacer un coro de Chapo Guzmán. Pero, de hecho, en el coro también digo lo que se acaba mal, también tiro ahí. Y, digo, los que quieran el poder son los primeros que al infierno caen. Vale la pena el placer, por eso quiero ser Chapo Guzmán. Chapo, pero estoy diciendo, los que quieren el poder son los primeros que al infierno van. Pero vale la pena el placer, por eso quiero ser Chapo Guzmán. Entonces, es, güey, lo puedes hacer, pero te vas a ir para el infierno, carnal. O sea, ¿entiendes? Ahí lo tiré también. Y, pues, yo la neta, pues allá en Los Cabos, yo siempre, pues, todos mis compas son de Sinaloa, güey. Entonces, yo te dije, pues, le voy a hacer una rolita al Chapo, pues, también de que, pues, allá me lo han navegado y así. Y, pues, ya, güey. De hecho, tengo una historia que, según le llegó la canción a su jefe, güey. Digo, a sus hijos, güey, ¿eh? Esa rolita. Simón, güey. Unos compas de allá de que, güey, ya la escuchó que el tal de Lovideo y que este y que, a la verga, que Chapo Guzmán. O sea, así me, cada rato me llegaban, güey, compas de masa y compas de los mochis, güey. De que, güey, este vato se robó aquí en una party y le pusieron la rola del Chapo, güey. Y así yo, que, o sea, también no me la quería decir. Qué loco está ese pedo, güey. Qué loco, güey. Yo, la neta, güey, no entiendo porque hay tanta gente en este mundo que quisiera ser como él, cabrón. Y aunque creo que eso, de alguna forma, es un triunfo para él, güey. O sea, esta popularidad que radica en representar a personas que proceden de entornos, por supuesto, de pobreza o de injusticia y llegan a ser poderosos gracias a su osadía, güey, para transitar por el mundo del peligro. Pero principalmente la gente los admira porque son triunfadores, pero por transgredir el orden social, cabrón, y actuar desde la ilegalidad. Y a la vez, cabrón, evidencian, por supuesto, la corrupción y la ineficiencia del Estado. Si analizamos, Erick, el narcotráfico está lleno de códigos de conductas, cabrón, de metáforas, de apotegmas, cabrón, que definen las prácticas colectivas de toda una comunidad, ¿no? Estos estilos de vida, de pensar, cabrón, nos está. Y al mismo tiempo, si nos damos cuenta, carnal, mezclan los aspectos de la cultura popular, pero con los aspectos del hiperconsumo capitalista, güey, que tienden a exaltar la opulencia, la transgresión, la impunidad, el poder. Y por lo tanto, cabrón, no solamente se constituyen expresiones estéticas, como lo es la narcocultura, sino también una expresión ética. Fíjate lo que tú acabas de decir, güey, el placer, ¿no? Yo tengo el placer, cabrón, de tal cosa, pero el placer no es felicidad, güey. El placer y la felicidad son completamente diferentes. Son dos emociones que suelen, de hecho, equipararse y se confunden, pero son abismalmente polares. Nos es necesario aprender a diferenciarlas en el sentido profundo del concepto. ¿Cómo dirías que el placer es como un momento? El placer es un momento y la felicidad es un estado. Fíjate, el placer es tomar, la felicidad es dar, güey. El placer es visceral, la felicidad es etérea. El placer es momentáneo, la felicidad es prolongada, güey. El placer viene con una sustancia. La felicidad va sin sustancias, güey. Los placeres extremos, los placeres extremos, y a lo mejor le voy a tocar los cojones a un montón de gente, te llevan a las adicciones y no precisamente de sustancia, pero no existe tal cosa como la adicción a la felicidad, cabrón. O sea, el placer se consigue solo, la felicidad en equipo, güey. Cuando tú me empiezas a hablar, güey, de tu manager, yo empiezo a ver tu cara y digo, güey, este cabrón, siente esta felicidad porque la ha conseguido en equipo. El placer, Eric, es dopamina, güey. La felicidad es serotonina. Y te lo explico de forma básica este asunto desde la factibilidad biológica, cabrón. Desde el punto bioquímico, la dopamina excita nuestras neuronas. Y cuando esto sobrepasa ciertos límites, las neuronas tienden a morir, güey. La neurona usa un mecanismo de defensa reduciendo la cantidad de receptores en un intento, digamos, de mitigar el daño de exceso de dopamina, que es la supresión de estímulos. O sea, que recibes una dosis y se genera un estímulo y los receptores se apagan, güey. Por ello, la siguiente ocasión vas a necesitar una dosis todavía más grande y después otra y después otra más grande para sentir el mismo estímulo. Y por eso vas a estar triste el otro día, güey. Claro, cabrón, por supuesto. Y luego lo más cabrón llega cuando ya no comienzas a sentir nada, güey. Porque cuando ya no comienzas a sentir nada, llega un proceso que es el proceso de la tolerancia. Y después viene lo peor, tus neuronas comienzan a morir. En cambio, la serotonina que se parece a la felicidad inhibe y se adhiere, lo cual imposibilita tener una sobredosis de serotonina, cabrón. O sea, obtienes paz, balance. Digamos que entre más placer buscas, güey, menos feliz eres. Y la gente debe de aprender, güey, a equilibrar esto, cabrón. Porque el ser humano tiene una tendencia profundísima, cabrón, en buscar estos placeres. Y me incluyo, yo no me voy a dar golpes de pecho en lo absoluto. Lo que quiero es que cuando entendemos esto, comprendemos que estas necesidades, cabrón, que luego estos vacíos que nos atacan, en mi caso, que yo soy un hombre que está 100% enfocado en el asunto espiritual, que soy un hombre que cree, por supuesto, en Dios de forma muy profunda. No obligo a nadie a tener mis creencias. Pero me llama, por supuesto, la atención, ¿no? O sea, este, porque estos códigos que vemos en el narcotráfico, carnal. Perdón que me estoy alargando porque esta entrevista es de ti, no de mí, güey. Responden a un modo de entender el mundo, güey. La legalidad, la vida, la muerte, la violencia. Y después se consolidan en prácticas sociales, cabrón. Y eso, por supuesto, es delicado. Yo agradezco que tú empieces a ser, por supuesto, más consciente de esto. No con la intención. Seguramente tus fans, cabrón, me van a decir que este cabrón, no. Bueno, ni pedo. Estoy aquí para expresarme también y pago el precio, cabrón, de decir lo que yo creo. Ve lo que pasó con la presidencia de Calderón, güey. Estuvo marcada principalmente por su lucha con los cárteles, ¿no? Fallida, cabrón, la pinche guerra. Y tener un enfoque militar como el que tuvo Calderón, pues yo no sé si sea la forma más adecuada a combatir el narcotráfico. Pero es algo que nos está jodiendo, güey. Que sí se siente, por supuesto, en el país entero. Y luego se convierten en narcogobiernos, güey. Entonces, bueno, no estamos aquí para debatir eso, pero quería obviamente expresarlo. Está bueno, yo estoy encantado aquí escuchándote, Carmen. Oye, con Eclipse, güey, que hiciste un ambicioso tour, güey, por Europa, por el cual te felicito y felicito a todo tu equipo, güey. Recibiste excelentes aplausos en el viejo continente. ¿Cómo te sentiste allá, güey? ¿Cómo te sentiste en Ámsterdam? ¿Aprovechaste la oportunidad de conocer más de la ciudad? Cuéntame, güey. Pues primero no conocía, ¿no? No conocía nada, fui a Barcelona, estuve en Madrid y fuimos a Ámsterdam. Y a Alicante también. Pues estuvo muy bonito, güey. Para mí fue como, pues eso, güey, el sueño que me llevó a hacer rap, ¿no? De estar ahora allá. Fue como, güey, ¿hasta dónde chingados me trajo mi palabra, güey? El poder de la palabra, güey. Que yo nunca... Tu pluma, güey. Sí, mi pluma, cabrón. Y es algo bien bonito, güey. Porque lo traes, ¿no? Es algo que no se compra, güey. Que no lo... O sea, no, 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 no. Lo traes, güey. Sale de aquí. Y eso es lo que me ha hecho estar ahí. Para empezar, decía, güey, ¿cómo, güey? Con esto, con esto estoy... Ya llegué aquí. Y bueno, para empezar me la voy a rifar, ¿no? Y sentía muy bonito, güey, la raza de España, güey, cómo llegaba. Y me mostraron su cariño. ¡Eh, alemán! Y para mí era como romper esa barrera, ¿sabes? De los mexicanos con los españoles. Y yo estar ahí y decía, güey, acabamos de ya... La historia ya está cambiando. Aquí ya está cambiando. A ver, todos están aquí alzando sus manos. Y los tengo aquí conmigo. Y es una fiesta. Y qué chingón. Y, o sea, sentía como que ya dije... Oye, esto es un pedo histórico, ¿eh? ¡Ah, esto es un pedo histórico! Estoy logrando algo más allá. Y nada, la familia que tenemos allá, que es la familia de DBT, que es Kit Keo, el John Sarria, pues todos al 100. Ahora sí que nos brindaron todo su público, que ellos han trabajado durante años en España. Y llegamos y, ¡eh! Ahí se los ponemos de pechito. Ahí está. Sobre, hagan su jale. Conquístenlos. Entonces, nada, me gustó mucho. Fui, te digo, también a Alicante. Hice varios videos ahí. De hecho, el video que hice de Eterno, que es una canción que le dedico a mi hermano que falleció hace dos años, güey, de cáncer igual, güey, en la sangre. El cabrón se la hice allá, güey, en Amsterdam. Y estuvo bien chingón. O sea, ese fue el video que dediqué ahí en los lagos. Luego me fui a un cementerio. Y fue muy bonito porque fue la canción, fue una de las canciones que yo no quería escribir, que nunca, nunca hubiese querido escribir esa canción. Claro, güey. Entonces, fue muy, muy, muy importante para mí. Y nada, estuvo muy chingón, estuvo muy chingón. Ya dejamos la semilla ya, güey. De hecho, hay gente de Madrid, de Barcelona, que me escribí. ¿Cuándo vas a hacer tu tour? ¿Cuándo vas? Ya fuimos a plantar la semillita, güey. Entonces, ya la estamos regando desde acá. Ahora nomás esperar a ir. Qué chido, carnal. Oye, tu video de Gran Vida es un tremendo, tremendo video, güey. De verdad, es uno de mis favoritos, güey. Ya al final de este video, aparte, asemejas el cuadro de La Última Cena, ¿no? De Leonardo da Vinci. Una obra. Y cagado, bro. Porque es una obra que trata un tema fundamentalmente para la cristiandad. ¿Hay un espacio para Dios en tu vida? Me gustaría conocer cuál es tu visión de la espiritualidad. Pues no diría que soy ni cristiano, ni católico, así como quien dice, pero creo en Dios, creo en un poder supremo que guía mi vida, güey, que guía mis pasos, que me tiene consciente, güey. No siendo mala persona, güey, actuando de buena fe. Y sé que es un poder supremo, güey. Y está en mí, está en mi jefa, güey, que me lo dice a diario. Está en mi papá, güey, que me lo dice a diario. Está en mi hermana, güey, que me lo dice a diario. Está en mi sobrinito que acaba de nacer, güey, que lo veo y digo, a la verga, aquí tengo a Dios, a la verga, ¿me entiendes? Aquí está. Y cuando veo que miles de personas están alzando su mano, yo digo, aquí está Dios, güey. Aquí está el poder supremo conmigo. Aquí está mi carnal. Aquí está eso que no estoy viendo, pero que yo sé que existe y que sé que está en mí, güey. Y ahí es, ¿no? Entonces yo creo en Dios, güey. Y si yo estoy aquí y si mi jefa está viva y si todo está bien es porque mi Dios ha estado conmigo. Y también en las buenas y en las malas, hasta en el momento de que se murió mi carnal, pues, verga, güey. Y yo sabía que Dios, Dios estaba haciendo esa prueba, pues, para nosotros, güey. Para mí se la pudo haber mandado a quien sea. En este caso le tocó a mi carnal y mi carnal me decía como que, güey, este, esto, esto es, esto está pasando para lo que viene, güey. Entonces esto es, papá, esto vamos a trascender. Dios nos está mandando esto porque ya es momento de trascender. Me decía mi carnal, me dice, me está llamando, güey, me dice, me está llamando, dice, para subir y cuidarte, me dice, para subir y cuidar tus pasos. Dice, porque la misión que tienes es más grande, güey, que yo no te puedo cuidar aquí a la espalda. Me dice, te ocupo de estar acá para estar, para en verdad cuidar todo el pedo, ¿me entiendes? Entonces, no mames, güey, es, es, está, está muy importante mi vida, güey, y, y es lo que me mantiene, pues, aquí, güey, siendo gente, siendo, siendo, siendo gente, carnal, en Chile. Qué chido, mi Eric. Oye, me voy a, me voy a empezar a enfocar hacia el, hacia el final. Me podría quedar horas charlando contigo, cabrón. Yo también, cabrón. Y después podríamos platicar un, 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 un chingo. Tu respeto, respeto mucho el, el, el trabajo que, que haces, respeto mucho, de verdad, el rap en, en este país, y es mi, es mi género, aparte, eh, eh, favorito. Háblame de tus tatuajes, güey, qué pasaba en tu vida, en, en esos momentos, cuál fue el primero que te hiciste y cuál es el que sigue, güey. De hecho, el primero que me hice fue un micrófono que traigo acá, no sé si se alcance, a ver si se va a alcanzar a ver, mira, este micrófonito, es un micrófono antiguo, antiguo, güey. Ese micrófono fue el primero que me hice antes de hacerme todo ese pedo, güey. Y este, y me lo hizo a mis 17 años, güey, tenía 17. Y pues yo, pues te digo, güey, pues en una familia humilde, güey, pues no teníamos, no me iba a regalar nada a mi jefe, no íbamos a hacer fiesta en nada. Le dije, güey, quiero de regalo que me dejes tatuarme, güey, quiero tatuarme. Y mi jefe me contestó, pero tatuate acá, un pinche tigre bien mamalado. Güey, quiero conocer a tu jefe, güey. Me cae a toda madre tu papá y tu mamá, güey. No, este, güey, que es un cabrón. Y me dije, ah, pues si te vas a tatuar un pinche tigre acá. O sea, que le dije, nada, nada, nada. Le dije, me voy a hacer un micrófono, güey, me voy a hacer un micrófono acá. Y ya, sí me dejó, me hizo un micro con un tío, con mi tío Martín, que el vato ahí, el Uncle Martin. Ese vato fue el que me hizo mi primer rayita. Y luego, pues, la neta, yo no, no, tengo compas que en dos meses se han llenado el cuerpo así. Todo, güey. Pero me gusta que mis tatuajes tengan un significado más profundo. Y todos me los he ido haciendo así como por poquito. El de la trampa me lo hice cuando ya teníamos como nuestro crew. Y era el crew y lo hacíamos llamar la trampa. Entonces yo dije, ah, la trampa. O sea, aquí tengo, mira, este, este, este bolsita de, esta bolsita de, una bolsita de feria, güey. Esta madre, esta madre me la hice antes de ganar un pinche peso con el rap, güey. Antes de ganar un peso con el rap, me la hice. Y me acuerdo que me lo tatué para recordarme siempre que agarrar el pinche micro, güey. Verme, ver que tengo que levantar la feria, güey. Y dije, y si no se hace con el micro cuando esté chambeando, haciendo lo que sea. Voy a ver esta madre y esta madre va a recordar que yo tengo que levantar este, este saco lo tengo que levantar. Like, me vale. ¿Sabes? Entonces por eso me lo hice también. Eh, a ver. Este de acá, de Frankenstein, es el Frankenstein cholo. A ver, es un Frankenstein cholo. Órale, güey, está poco amable. Este me lo hice en un momento de destrucción, güey. De destrucción personal. Yo estaba pasando en un momento de destrucción personal. Era un rockstar en esos años que era de que, eh, lo que sea, dame sustancias. Y llego al escenario y, eh, soy Jim Morrison. Sony, la verga, ¿me entiendes? Y me lo hice porque así me sentía por dentro, güey. Era, mire, yo era mi propio Frankenstein. Estaba muerto en vida, güey. Y a eso me lo tatué. Luego, aquí tengo un gallito que también a mi jefe le decían el gallo. Cuando mi jefe boxeaba, cuando estaba morro, güey. Me lo hice con mi jefe. El de que dice patrón aquí, me lo tatué hasta el día donde yo ya pagaba sueldos a mi, toda mi clica, a mi clica. El día que yo, para que yo tenía mi dinero y pagaba los sueldos, dije, a la verga, yo soy el patrón. Soy el patrón y ahora sí. Ahora sí me lo voy a tatuar, pum, y me lo puse, ¿me entiendes, güey? Tengo un tigre acá con un tercer ojo, güey. Ese me lo hice cuando fui a hacer el DMT allá a Punta Chueca, Sonora, con los seris, güey, con los indios seris en Punta Chueca. Este, que, pues, se me abrió ahí el tercer ojo, güey. Y vi un chingo de cosas y ahí lo bajé. Entonces, me lo tatué también. Hay varios significados, güey, de mis tatuajes, pero son muy así, muy... Este es tu logo, ¿no, carnal? Ah, este es mi logo. Me lo acabo de hacer hace una semana y media, güey, con el booster, hace una semana. Ya, y los dedos, güey, ¿qué es lo que traes en los dedos, güey? Los dedos es lo de Gran Vida. Gran, Gran Vida. Ah, ok, ya vi, güey. Gran Vida. Que estas letras, estas letras las hizo el mejor, uno de los mejores letristas de allá en Los Ángeles. Se llama Big Slips, güey. Es de la, es de la, del calibre como el Esteban Oriol y como el, el Mr. Cartoon, que son, son vatos que han llevado la cultura chicana de las letras. Puta, güey. Mr. Cartoon, güey. Por eso te estoy diciendo, ese güey está ahí. Entra en esa categoría de los que han desarrollado la cultura chicana en Los Ángeles, güey. Exacto. Y este cabrón vino México es compa del booster y fue el que me, que me reyó. ¿Y acá en el coco, qué traes, güey? Este, ese alemán, ahorita casi no se ve porque no tengo el, 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 el faith. El faith no lo tengo, pero esta me lo hizo mi compa el booster, güey, también, que fue el que me conectó con el Big Slips, que es de Monterrey, que es ese cabrón el booster. Hasta, güey, güey, ¿dónde deberías tener una plática con ese cabrón, güey? Ese cabrón es una perga, güey, también del grafite mexicano y, 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 y. Pero me lo conectas, güey, me encantaría, güey. Yo rayaba de morrito, rayaba cuando era skatero de morrillo, rayaba y me, me clavaron varias veces a, a, a los separos por andar rayando en las calles, güey, pero. Sí. Pero estaría toda madre. Él fue de las primeras personas que me enseñó que, que el arte, que el arte callejero se paga, güey. Ese, güey, este, pues con sus letras y sus trazos y todo, me dice, güey, esto es arte y esto te vale cien mil pesos. Y yo, pero yo, en, en, hace diez años, y yo, pero, güey, ¿cómo va a valer eso? Pues sí, güey. O cosas que no comprendía, ese fue el primero que me, me enseñó como a, 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 a valorar el, 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 el arte que, que, que hace uno, ¿no? Entonces, eh, pues ahí dice, güey, alemán, y también me lo hice este alemán en el momento que ya era alemán, güey, que ya, ya tenía mis shows en Monterrey, ya me iba a Paguas Calientes, ya me pagaban mis cinco mil pesitos, mis diez mil pesitos, ya por mis rapeadas, yo decía, bueno, ya decía, ya gano diez mil pesos, si tengo tres shows, en un fin de semana, pues son treinta bolas, ¿no? Ya soy el alemán, ya, me lo voy a tatuar, pum, me lo puse. Que a toda madre. Oye, güey, ¿cuáles, cuál es para ti son, son los mejores raperos mexicanos, güey? Órale, mejores raperos mexicanos, güey. Guacha, la raza, luego dice alemán, ¿por qué no colaboras con más raperos mexicanos? Sí, y muchos los conozco, y unos fueron, fueron mis amigos, otros que ya no lo son, pero realmente, güey, o sea, hay mucho, mucho talento, bueno, no mucho talento, güey, pero yo colaboro con la gente que me mama machín como rapea, güey, la que digo, ay, este vato tiene un pinche flow bien cabrón y me gusta un chingo, güey. Por ejemplo, yo podría decir que el Muelas de Gallo, que es el integrante de mi clica, güey, desde que estoy morro, y él es de la Baja Azul también, yo siempre quise raper con él, güey, por su forma de escribir. Para mí Muelas de Gallo es el mejor libicista que tiene México, güey. Órale. No mames, sus líricas, cabrón, sus punch, son de otro planeta, güey. Ese güey está en otro pedo, el Muelas de Gallo. Otro así que para mí es de los mejores raperos de México, el Fantasy, güey. Fantasy que también es de mi clica, su estilo, güey, produce, canta trap, hace de todo el cabrón y es un pinche talentazo cabronsísimo, que su disco también viene ahora de la mano así, o sea, sale el mío, también sale en los proyectos de Fantasy, pero su disco, güey, nada más me huele a la cabeza, güey, su nuevo disco que va a sacar el Fantasy. ¿Qué otro? Pues el Cartel, güey, ya el babo siempre ha estado ahí, güey, y pues yo le digo, yo siempre quise colaborar con él y ya se logró. Otro importante que hay los morros para que se lo tripeen, el Hotel Bárbaro, güey. El Hotel Bárbaro es de los Mochi Sinaloa, güey. Ese cabrón te pone el panorama, güey, de la delincuencia, del apego de lo que pasa con la gente, todos los temas sociales, güey, de una forma, güey, que no sé cómo combina como así como lo criminal con lo social, de una forma que no, güey, o sea, está como, es como un abogado del rap, güey. Y es de los Mochis, güey. Es de los Mochis, güey. ¿Cómo se llama, güey? Yo lo quiero buscar, güey. El Hotel Bárbaro, güey. Escúchate su disco de él que se llama Camaleones, güey. Ese es el disco de Camaleones, cabrón, ya que me esté escuchando, escárrense el disco de Camaleones del Hotel Bárbaro, que ese disco tiene más de 10 años en el rap mexicano. Ese disco, otro pedo, cabrón, otro pedo. Oye, y que no sean mexicanos, güey, algunos otros hispanos, güey, portavoz, el Nori, que este, el Yusupa, residente, aldeano. ¿Quiénes te laten, güey? La capela que has chambeado, obviamente, con él, ¿no? En la costa. De internacionales, yo podría decir que me gustó un chingo el acapella. Me gustó un chingo el Chiste MC, güey. Chiste MC de Chile. Un tiempo escuché mucho a Bubaceta, también que es de Chile, güey. Escuché este vato, ¿cómo se llama? Que es de la clica del Yusupa, también, y todos ellos, que es un... No me olvido su nombre, güey. Pero bueno, Cacerbero... Oye, güey, y el Vico, sí, güey. El Vico, sí, el Tego Calderón. Va, Vico, sí. Va, no, hombre, cálmate, güey. Cálmate. El Tego, el Tego, que siempre, nunca dejó de ser rapero. Ahí el güey se hacía de reggaetón, siempre tirando las líricas macizos, güey. Y Vico, sí, pues ni se diga, ¿no? El pionero, la neta. El pionero de este pedo es Vico, sí. Sí, platiqué con él hace como un mes, güey. Y nos aventamos tres horas, güey, platicando, güey. Tres horas, pero... No, güey, la sabiduría, los años que lleva en la industria, el conocimiento que tiene del rap, ¿no? Y como liricista también, y como músico. Sí, cabrón, cabrón. Bien duro, güey. Sí, de hecho, yo comprendí varias cosas con Vico, sí, güey, como el pedo de poder hablar de temas, temas de la calle, no necesariamente representándolos, como, ah, yo vendo cocaína, yo estoy acá. Sí. El vato, el vato, sí, él se mostraba como su experiencia. Escuché una canción donde él mencionó un chingo de drogas, y decía, yo ya probé la mota, la ganja, la tona, también la metadona, la tenda, soltaba todo y decía, y después de pasar ese pedo, no me sentí bien, ahora me siento chichón cuando yo soy... No, pues estuvo en el tanque, güey, estuvo en el tanque en Miami y luego fue adicto a la heroína un montón de tiempo y pensó que se iba a quebrar, güey, que se lo iba a llevar la huesuda y que iba a terminar en la sombra, pero no. Acaba de colaborar, güey, Vico, sí, con la banda Bastón, aquí de Home Run, que la banda Bastón también es de Home Run, tiene una rolita en su nuevo disco, güey, Vico, sí, la banda Bastón, de hecho. Ah, la banda Bastón también son... Está buenísima esa bola, güey. Está buenísima. Y luego, también el rap de ese tiempo, ¿no? Los control machete, ¿te acuerdas de los control machete? Claro, no mames, control, se me olvidó hace rato decirlo, pero voy a saber, el control va de cajón. Sí, el control va de cajón. Oye, ¿y vas a experimentar con otros géneros, güey? Verga, pues, voy a experimentar, pero desde atrás, te digo, güey. O sea, que voy a estar dirigiendo el pedo de canciones de reggaetón, canciones de los mismos corridos, güey, en las letras, ¿sabes, güey? Voy a estar experimentando, ahora sí, en hacer, yo en el...